Y por las tardes como una rosa, el poder de la escala cantar Y la venta de la llena hermosa, como si fuera la invasiva Y de cierre ya me trillo y me voy a entrar ahí Si es la virgen de un brillo, la que tengo frente a mí Trilla en línea, la de la puerta real, la de la vaina, la de la vaina, la de la vaina Y la venta de la llena hermosa, la de la vaina, la de la vaina Y de cierre ya me voy a entrar ahí ¡Gracias! 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 Gracias.